Vamos, vamos, bella uchicina, a las cuatro de la madrugada Ven escapando de tu marido, con de pasadita traiga tus papeles Otros nos miran, otros nos hablan, es por eso vamos a alejarnos Con el carro y el solterito, el que maneja a Alejandro Arteaga Vamos por Huánuco, Uchiza, Tingo, María y toda la selva peruana con los canarios de Cajacambo Toda la gente mucho nos critica, amor que te quiero, porque te adoro Quiero llevarte pronto, muy pronto, con el destino hago otros lugares Por eso quiero irme de aquí, quiero llevarte, bella mujer Junto a mis brazos, tú vivirás, de tu hermosura yo gozaré Así es Chalito ¡Gracias!